Música A partir de dentro de unos minutos Música 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 Bueno, como decía, el año pasado fue primer año que empezamos en el delito, en todo el campo, en la crisis. Comentaba el nacimiento de Jesús, pues se realizó en un pesegrino en la cueva, por eso todo lo que hemos hecho es la nación de la lágrima, que ha nacido Jesús.